La película Sexto Sentido del año 1999, una película famosa de suspenso, tiene varios tópicos que tratar. Pero empezando con que la película inicia con una pareja de esposos, que el hombre, el esposo, es psicoanalista de niños, algo así como psicólogo. Y esa noche que están en la casa, están celebrando su aniversario. Resulta que a él le entregan una placa donde reconocen los aportes que ha tenido con la ayuda del psicoanálisis de los niños. Y al parecer es una persona muy famosa y con buena reputación. Entonces la esposa le dice que está feliz porque por lo menos el tiempo que le ha dedicado a su trabajo, que ha sido más de lo que le ha dedicado a ella, por la cual la ha descuidado, por lo menos ha valido la pena. Y él entonces, yo siento que desde ese momento, él empieza a notar que, bueno, hay sacrificios que hay que hacerse para poder lograr otras metas. Pero, en el instante en que ellos suben a la habitación, resulta que hay una persona que rompió el cristal de la habitación para entrar, se encuentra en el baño. Y es ya un muchacho joven, joven adulto, que no pudo superar los traumas de su niñez. Y que en ese momento fue a reclamarle que el doctor no lo pudo ayudar. Siento que esta parte es un poco notable porque nosotros en muchas ocasiones vamos donde los psicoterapeutas, donde los psicólogos, donde las personas que nos pueden escuchar. Pero yo les insisto que el Espíritu Santo es quien nos puede ayudar en todo caso. Estas personas yo pienso que son más para darnos una herramienta para escucharnos, para decir que las cosas tienen solución. Pero quien sana nuestro corazón, nuestro psiquis, por decirlo así, es el Espíritu Santo, evidentemente, recordando lo que Jesucristo hizo por nosotros en su pasión. Entonces el muchacho, reclamándole que no lo pudo ayudar, le dispara. Bueno, siguiendo con la secuencia de la película, aparece el niño protagonista de la película en la casa con su madre, donde se puede observar que tiene algunos poderes de mover cosas, de telequinesis. Miren, la telequinesis, la clarividencia son cosas satánicas. Hay personas que empiezan a trabajar con esto pensando que es algo inocuo, que no trae ningún tipo de repercusiones espirituales, pero lamentablemente no podemos tomar esto a la ligera. Lo digo porque ya he conocido testimonios de varias personas que han estudiado estos libros para obtener estos poderes sobrenaturales que al fin y al cabo se dan cuenta que son poderes demoníacos, porque algunos terminan poseídos por el demonio, otros terminan con vejaciones en la casa, es decir, con ruidos, y no sienten paz. Para que no quieran ustedes experimentar con esto de leer la mente, ni mucho menos de mover cosas con la mente. Entonces, el niño es un niño distraído, en la escuela no tiene mucha comunicación con los amiguitos, evidentemente porque tiene una condición especial y es que él puede ver los difuntos. Entonces, en la escuela, él le reclama al profesor que esa clase que le está dando de historia, donde el profesor hace alusión de que ahí había un juzgado y él dice aquí mataban personas. O sea, él sabe porque había visto difuntos como las personas los colgaban, los ahorcaban, y esa era una manera de ellos poder hacer justicia. Entonces, de igual manera, le reclama al profesor que él podía, que él tenía la dificultad de tartamudear cuando era niño y adolescente, parece que algún difunto se lo dijo, lo reclama en ese momento, y el profesor se enoja. Entonces, esto se ve que los niños son incomprendidos cuando tienen estas capacidades sobrenaturales, y yo quiero aclarar, hay niños que sí pueden ver difuntos, que sí pueden sentir cosas sobrenaturales, pero no exactamente tienen el poder de leer la mente, ni mucho menos de la telequinesis, que es mover cosas con la mente. Hay que aclararlo porque hay niños que sí a los difuntos se les aparecen para que ellos sepan que necesitan ayuda, y los niños no saben qué hacer y se sienten asustados. Y nosotros tenemos el compromiso de que cuando el niño siente algo extraño o ve algo extraño, en vez de burlarnos de ellos o de hacerle sentir que no le creemos, escucharlos. Entonces, la madre vive con el pobre muchacho con una sobreprotección porque sabe que es un niño que es una familia divorciada. El psicoanalista también comienza, se le aparece más adelante y trata de hablar con él para saber cómo puede ayudarlo. El niño al principio se siente un poco extraño, evidentemente, porque no lo conoce, pero al final él se gana su confianza. Y comienza a contarle algunas cosas que él puede ver y sentir. En la iglesia, cuando ellos tienen el primer encuentro, hay algo muy importante, y es una oración que él hace que se llama De Profundis. Es una oración latina muy buena que habla de un clamor al Señor. Y de hecho, Eugenia von den Leyen, la princesa de Alemania, que podía ver las almas del purgatorio, también hacía esta oración por las almas del purgatorio. Posteriormente, el psicoanalista también busca qué significa De Profundis y se da cuenta que es una oración pidiendo al Señor misericordia. Por lo menos esta parte sí es negativa, es positiva en la película, porque es que en Hollywood leigan una cosa con la otra, entonces nos confunden. Pero uno debe también estudiar el porqué de las cosas para entender lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, la esposa del psicoanalista está en una joyería que está tratando de vender un anillo y al parecer empieza a coquetear con otro hombre y el psicoanalista golpea la puerta y la rompe. Esta es otra alusión de que los fantasmas, los muertos, pueden romper cosas. Algunas sí pueden, pero esto es un tema un poco complejo porque a veces no se sabe si es un alma condenada, si es un alma errante, si es un alma de un difunto que anda por ahí o si es un demonio. O sea, cuando se rompe algo, muchas veces nosotros no tenemos ciencia cierta qué podría hacer y para eso se necesita el discernimiento del Espíritu Santo. Entonces, el niño va a una fiesta y él puede escuchar como un esclavo, y digo un esclavo porque se escucha muy bien donde él dice que él no soltó el caballo, que al amo que lo perdone y lo encierran en ese sitio. Dos niños que le hacen bullying para hacerle la maldad lo encierran también en ese cuarto y él es golpeado por esta alma que se encuentra en esta habitación oscura. Esta es otra última parte del bullying. Los niños que abusan y los niños que son abusados y no lo dicen. Esto es problema a nivel mundial. Por eso nosotros debemos darle a nuestros hijos todo el apoyo, todo el amor y toda la comprensión, tanto para que no abusen de otros niños porque puede pasar como que no se dejen abusar y puedan decir lo que está sucediendo. La madre entonces dice que ya su hijo no se va a juntar con esos niños porque lo maltrataron. Cuando llevan el niño al médico piensan que la madre puede ser que sea que lo esté golpeando porque ella está pasando por un momento de crisis. Pero la mamá lo único que hace es sobreprotegerlo. El niño, esos muertos que puede ver, hay escenas muy bruscas donde se ven personas, una vomitando, otro que tiene una herida abierta en la cabeza, otros que se ven colgados de igual manera con sogas y esto es un poco traumático. La película puede que transmite angustia porque son escenas desfavorables. Pero lo que ellos sí quieren aludir es que el niño sí tiene la percepción de poder ver y sentir esas almas y él dice que sabe que algunas están enojadas y otras simplemente necesitan ayuda. Entonces el psicoanalista dentro de la película sabe que ya es momento de dedicarle tiempo a su esposa, que a lo mejor debe tomar en consideración, estar más tiempo con su familia y no dedicarle tiempo a su trabajo. Y de igual manera podemos observar en la película donde él intenta hacer con un amiguito algún tipo de amistad y se le hace difícil. Pero por lo menos está en una obra y el psicoanalista lo felicita por todo. El muchacho va poco a poco tratando de averse, de sentirse un poco más de inconfianza hasta que llega la oportunidad de decirle el secreto que es que puede ver muertos. Entonces hay una parte muy interesante en la película y es que ellos van a un velorio. Y es un velorio de una niña que se le había aparecido a él que quiere hacerle saber al papá que la madrastra la mató, que la envenenó y de hecho hay una cinta grabada que refleja lo que se puede ver lo que pasó. Entonces también esto es un poquito, un mensaje un poquito torcido porque si bien es cierto que hay personas que son sensibles a los difuntos no se deben utilizar para aclarar problemas, no es para aclarar quién lo mató o quién no lo mató porque eso es espiritismo y clarividencia. Lo que se debe hacer es pedir por el alma de esa persona, es pedir para que el Señor tenga misericordia, no buscar la manera de buscar el culpable por la muerte de ese difunto. Al final ya para terminar él mismo, el psicoanálisis se da cuenta que él está muerto y que él supuestamente regresó en alma a ayudar a este niño porque tenía esa meta que cumplir. Este es el mensaje que yo quiero que ustedes sepan que no es cierto. O sea, cuando usted pasa de su juicio particular, oígame bien, ya usted no tiene vuelta atrás y de hecho el que regresa, regresa en cuerpo y alma como le ha pasado a muchas personas para que tengan la oportunidad de contar qué es el purgatorio, para que tengan la oportunidad de contar lo que es el infierno pero no regresan en alma a parecérsele a nadie como pasó en esta película y hacer un recorrido. Cuando usted vea que un ángel está con usted, que se le aparece un supuesto ángel entre comillas, y que se quiera pasar el tiempo hablando con usted, diciéndole cosas, tenga cuidado, consúltelo con un sacerdote o busque un guía espiritual porque los ángeles no andan haciendo eso. En la mayoría de los casos se sabe que es un demonio vestido de ángel tratando de engañar a las personas y de hecho, Sor Faustina en su diario, el primer diario que ella escribió de la Divina Misericordia, un supuesto ángel le mandó a quemar todos los escritos y ella tuvo que volverlo a hacer porque no tuvo el discernimiento de saber que era un demonio que no quería que se proclamara la Misericordia Divina en el mundo entero. Y yo lo digo porque yo sé que hay personas que ven cosas y que le hablan gente y no tiene que ser específicamente esquizofrénico ni que tenga problemas de aducinaciones psiquiátricas porque el mundo espiritual es más real que el mundo físico. Y tengan en esto en cuenta porque en esta película nos quieren decir puede ser que alguien regrese en espíritu y resuelva su problema, no. Cuando llega su juicio particular va a un lugar en específico a purgar su pecado o va directamente al cielo o va directamente al infierno pero su alma no se queda en el mundo ayudando gente ni que otro lo pueda ver. Solo se aparecen almas por voluntad de Dios sin que uno la llame a determinadas personas a pedir ayuda y ya. O sea, te aparece un día puede ser que hasta dos veces la vea como los ejemplos que yo he puesto aquí se aparecen un día a pedir ayuda en una condición deplorable o sea, desfigurado y después se le aparece el alma resplandeciente y feliz que va al cielo. Y eso es el compromiso mío y el compromiso de ustedes. Orar por esas almas que no queden en sufrimiento y las que están errantes a orar para que en el momento de su juicio particular reciban del Señor misericordia por nuestras oraciones. Ah, bueno, ya otro mensaje subliminal que supuestamente las almas se quedan con nosotros y que siempre están con nosotros. No, no digan, no hay que ir específicamente donde un brujo para llamar a un muerto. Usted cuando comienza ¡Ay, fulana, ven donde mía, abrázame! ¡No haga eso! ¡Ay, fulana, cuánto quisiera que ustedes estén en ese momento! ¡No lo llame! Diga siempre ¡Fulana, María, José, quien sea que usted vaya a llamar! Que el Señor te dé descanso eterno. Yo deseo que tú tengas la gloria de Dios. Yo deseo que tu alma descanse. No retenga a los muertos aquí porque ellos pertenecen a la gloria de Dios. Todos pertenecemos a la gloria de Dios. Y allá debemos regresar. Entonces esa melancolía de pasarse todo el tiempo mencionando un muerto para que esté cerca de usted no lo dejan descansar. Por eso la película, en cierto sentido, tiene ese mensaje subliminal de que usted regresará a resolver su problema o que los muertos siempre estarán con usted. Recuerden, cielo, infierno o purgatorio no existe otra vía y no hay otra manera de usted querer cambiar las cosas. porque son dogmas de fe y porque nosotros entendemos que así como el Señor es infinitamente misericordioso, también es infinitamente justo.